¿Cuál es tu mensaje al pueblo? Pero antes de eso, identifícate quiénes son ustedes Qué significa el lobo en la camisa, cómo se llama la iglesia Nosotros somos Israel unido en Cristo Y nosotros somos una iglesia Pero no somos la iglesia católica, no somos cristianos Nosotros hablan de la Biblia, la verdad de la Biblia Nosotros en la Biblia hablan de los religios Los mandamientos También nosotros hablan de la verdad de Cristo Que el color de Cristo También tiene familia Y también nosotros hablan de las leyes de Dios Que hoy día Que nosotros llamando Los negros, los latinos, latinoamericanos Pueden guardar las leyes de Dios Y vengan para atrás A los genios Y también a las leyes de Dios Que pongan en la Biblia Y eso porque nosotros estamos aquí hoy día Enseñar eso en la Biblia ¿Dónde están localizados hoy día? Los ojos están en Nueva York Bueno, viste, mi nombre es Oficial Gedeo Yo soy uno de los líderes aquí en Puerto Rico Aquí la congregación en Puerto Rico está localizada ahora mismo en Corozal En la plaza de Cruzada de Corozal Pero también tenemos otras congregaciones en Nueva York, Chicago, Florida De donde los Oficiales Yohanan, de Houston Son Texas También tenemos California So que no estamos solamente limitados aquí en Puerto Rico Estamos por todas partes de Estados Unidos ¿Solamente Estados Unidos? Bueno, es Ecuador También, gracias Gracias, Oficial También tenemos congregaciones en Ecuador En México Tenemos en Inglaterra So estamos No solamente, por eso digo No solamente nos enfocamos aquí en Puerto Rico Estamos mundialmente ¿Cuándo surge ¿Cómo se llama la iglesia? Israel Unido en Cristo Israel Unido en Cristo ¿Cuándo surge esta iglesia? ¿Cuándo se inauguró? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo se inauguró? No, si quieres ir conmigo ¿Señor? ¿Dolmín y tres? ¿Dolmín y tres? ¿En dónde estaba su amigo? No No, no No El Bishop Nathaniel Él hizo la persona que empezó Que empezó Y será el Unido en Cristo en Nueva York Y ahí él estaba señalando Que nuestra gente Nosotros somos Nosotros no somos Latinos, Hispanos, Negros No somos de los doce tribus De Israel La cosa es que nuestra gente No sabe la verdad En la Biblia Nosotros estamos En la iglesia Pero nosotros no tenemos La vida En la Biblia Por eso Nosotros estamos dando El mensaje Para nosotros ver Cambiadamente Y dicen Mira, yo no soy Muricua Yo no soy Puerto Riqueno Yo soy del tribo De Efraín Yo soy de nación De Israel Porque eso Habla de eso En la Biblia Yo escuché ese mensaje De dónde es que viene El pueblo puertorriqueño Habla y también Crío Y también nosotros Tenemos mucho Mucho lengua De nosotros Habla En la Biblia Eso es lo que La Biblia Tengo que hacer Con nosotros ¿Aquí servicios De Puerto Rico Se hacen en español Son dos? Son dos Porque la gente Aquí habla inglés También Hablan español Y cuando están Diciendo la Biblia Con nosotros Los otros Y creen eso En inglés Pero los otros Saben español Porque los otros Son bilingües Los otros Saben inglés Español Pero eso ven aquí Cuando la gente Hablan español Los otros Hablan español Y tenemos Un YouTube Canadá En español También Que se llama Israel Unido Cristo Y tenemos Clases Ahí también En español Porque hay mucha De nuestra gente Que no sabe inglés ¿Cuándo tú Entraste en la iglesia? Yo entré En el 2015 Pero aquí en Puerto Rico Fue establecido En el 2017 Que fue cuando ellos Tocaron base Incluso tocaron base Aquí en julio Varios meses Antes de María ¿Qué nos trajo A ustedes A Puerto Rico? ¿Por qué? ¿Por qué Puerto Rico? ¿Qué le faltaba A Puerto Rico Que ustedes traen A esta población? Sí Nosotros estamos Porque Los otros Tenían manos Boricua Boricuen En la Biblia Dice Son gente De Israel Son familias De Dios Y Cristo En nosotros Leen En la Biblia En Génesis Que son Los hijos De Dios Y también Con Israel Porque Israel Son padres Y en Israel Tienen 12 hijos Y también Uno de los hijos Llamados De Israel Y eso Porque nosotros Estamos aquí Porque Dios Dice Los familias De Ifra Son los Son los Boricuas Y eso Porque nosotros Estamos aquí Ese tema Tan interesantísimo ¿Puedes Por favor Profundir Un poquito Más sobre eso? ¿Puedes Hablar Un poquito Más De ese tema? Sí La Biblia La Biblia Eso Es Juan Llamando Los hijos De Israel John 4 El libro de Juan Capítulo 4 Versículo ¿Quieres empezar Versículo 9? La mujer La mujer Samaritana Le dijo ¿Cómo tú Siendo judío Pides a mí De beber Que soy mujer Samaritana? Cuando dice Los samaritanas Ellas Son familia De Ifraem Son lo mismo Dame eso Por favor Porque Cuando nosotros Leen la Biblia Nosotros no saben Oh ¿Quién es esto? ¿Quién es esto? La Biblia Tiene todo eso ¿Tiene? El libro dice Capítulo 7 Versículo 9 Ajá Y la cabeza De Ifraem Es Samaria Son Ifraem Aquí son los tribus Ok Son Ifraem Son la gente De llamarnos Boricuas De llamarnos Potorriqueños Aquí Dios dice Son Ifraem ¿Leo otra vez? Y la cabeza De Ifraem Es Samaria Samaria Entonces cuando dice Samaria Son los mismos De Ifraem Son los mismos No son los mismos Eso que Dios Está diciendo Aquí ¿Leo otra vez? Por favor No aquí Otra vez Y la cabeza De Ifraem Es Samaria Ajá Y la cabeza De Samaria El hijo de Remalías Y si vosotros No creyéis De cierto No permaneceréis Ok Vamos para atrás Lee El libro de San Juan Capítulo 4 Verso 9 La mujer Samaritana La mujer Samaritana Le dijo Como tú Siendo judío Ella está Hablando con Cristo Ella dice Cristo ¿Tú eres qué? Como tú Siendo judío Judío Sigue Me pides Me pides a mí De beber Que soy mujer Samaritana Samaritana Sigue Porque judíos Y samaritanos No se tratan Entre sí No Sigue leyendo ¿Por qué? Respondió Jesús Le dijo Si conoceréis El don de Dios Y quién Es el que te dice Dame de beber Tú le pedirás Y él te dará Agua viva Sigue leyendo ¿Qué Cristo Vamos a llamar? La mujer le dijo Señor No tienes con qué sacarla Y el pozo Es hondo ¿De dónde? Pues tienes agua viva ¿Acaso eres tú mayor Que nuestro padre Jacob? ¿Eso qué? ¿Acaso eres tú mayor Que nuestro padre Jacob? Porque los otros son familia Eso porque Dios dice Es padre Porque padres Son los mismos Pero la viva dice No son diferentes Porque ellos están aquí No Son mismos familia Pero son La viva dice Que son dos Son los Son los Judas Y también Son los Yfra Pues son familias Pero él dice Pero tú no hablas Con los otros Pero los otros Son familias Pero tú no hablas Con yo Sigue leyendo ¿Acaso eres tú mayor Que nuestro padre Jacob? Que nos dio este pozo Del cual vivieron Él Sus hijos Y sus ganados Respondió Jesús Le dijo Cualquiera que bebiera De esta agua Volverá a tener sed Más el que bebiere Del agua que yo le daré No tendrá sed jamás Sino que el agua Que yo le daré Será de Será en él Una fuente De agua Que salte Para vida eterna Aquí Cristo Dice No Los otros Son familias Yo puedo hablar contigo Y también La agua Que Cristo Dice aquí Esos son los Leyes De Dios Si tú sabes Lo agua Porque Él no dice Lo mismo agua La agua Que Cristo Habla Son los Son los Leyes También eso Son los Leyes La voz De Dios El libro de Efesios Capítulo 5 Verso 26 Para santificarla Habiéndola purificado En el lavamiento Del agua Por la palabra Por la que Por la palabra La palabra Ese es Lo 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 agua Que Cristo Está hablando Bien Entonces la iglesia Viene A llenar un vacío Que hay aquí Especialmente Pero no es No es el puertorriqueño Solamente todo Estados Unidos Si O sea La parte que tú hablas De que Lo de Efraín Y lo de puertorriqueño Eso es la parte Que se aplica a nosotros Como puertorriqueño El negro No El latino Como tal So No So Los Los negros Tienen también Los tribos Porque son 12 tribos Si Ok Son 12 tribos Son los negros Latino Y también Antioamericanos So Los solos son familia Son diferentes tribos Pero Esos Los solos son familia Otra vez Son diferentes Son diferentes tribos De Una familia Con diferentes tribos Si Si Porque Yo tengo Yo tengo un tío Y yo tengo un día Pero nosotros son familia Son Los mismos Carnes Y eso es de Dios Dice La sangre Si La sangre Ok Que tema quieres tocar Un tema No El Capítulo 14 Verso 23 Porque Él Dice Porque Nosotros estamos aquí En Puerto Rico Porque Dios Lo mandó a nosotros Para venir para acá Dame eso El libro de Lucas Capítulo 14 Verso 23 Dijo el Señor Al siervo Dijo el Señor Al siervo Nosotros somos Los cielos de Dios Tenemos que hacer Cualquiera cosa Que dice El Señor Porque Él es nuestro Rey Tiene que hacer Que dice Sigue Ve por los caminos Por lo que Ve por los caminos Por los caminos Y por los vallados Vayados Y fuerzalos A entrar Para que se llene Mi casa Mi casa Nosotros estamos aquí Para buscar La gente Que tiene que ir Para la casa de Dios Esa es la gente Que nosotros vamos a buscar Aquí en Puerto Rico En Santo Domingo En Ecuador En Panamá En Guatemala Vamos a todo el mundo Para buscar La gente de Dios Dame Faltame una más Dame Dame Juan Capítulo 2 Y 27 Dame eso Porque nosotros vamos a buscar La gente Que se va a entrar En la casa de Dios John 2 27 Tentulizado Tentulizado Discúlpame Discúlpame Porque hay veces Hermanos Que cuando nosotros Estamos afuera Practicando la palabra Hay alguna gente Que viene Hay alguna gente Mira Yo quiero escuchar esto Yo no quiero escuchar eso Está bien Pero nosotros vamos a hacer El trabajo de Dios El libro de Juan Capítulo 10 Verso 27 Mis ovejas Oyen mi voz Mira Dices Mis ovejas Oyen mi voz La voz de Dios Es la palabra Sigue Y yo las conozco Y yo las conozco Y me siguen Y eso es la cosa Que nosotros estamos buscando Y mira Sigue Verso 28 Y yo les doy vida eterna Les doy vida eterna Sigue Y no perecerán jamás Ni nadie las arrebatará De mi mano Sigue Nosotros estamos buscando Los ovejas de Dios Porque cuando Dios viene para atrás Nosotros vamos con él Para la vida eterna Son las ovejas Que ya fueron dadas O sea Tú vas a buscarla Porque está perdida Claro que sí Entonces Como la gente ¿Cuál es el mensaje Que tú le dirías a esa gente Para que te escuchen Y se acerquen Yo sé que la idea De repartir la semilla Caerá en buen Tejeno o no Tejeno o no Pero ¿Cuál es el mensaje Que tú llevarías Para que la gente Esas ovejas perdidas Escuchen Y reconozcan Quien le habla Y tomen acción Sí Entonces cuando nosotros Estaban afuera Estaban hablando Sí Hoy día nosotros Fueron para Un iglesia ¿Sí o no? No Un centro de rehabilitación Sí Sí Cuando la gente Estaba allí Estaban Estaban Todas las drogas Estaban bebés Entonces nosotros fue Dicen Oye No hace eso Porque Dios dice Ese es malo Toda la gente dice Que ama a Dios Ama a Cristo ¿Sí o no? Toda la gente dice Sí Ok No hace más droga No hace más De beber Hace bueno Coge Los leyes Que Dios tiene Ese es bueno Para nosotros Todos nosotros Quieren entrar En vida eterna Toda la gente dice Sí Ok Hace esto Porque nosotros Saben de Cristo Son buenos Y hacer bueno Con los hechones Dame eso El libro De Deuteronomio Capítulo 7 Verso 6 Porque tú Eres pueblo Santo Para Jehová Tu Dios Jehová Tu Dios Te ha escogido Para hacerle Un pueblo especial Más Que todos Los pueblos Que están Sobre la tierra Y eso Y eso La gente No sabía Eso Cuando Cuando nosotros Hablan de la Biblia Aquí Dicen Oye Dios Está hablando Contigo No Sí Es porque Nosotros Estamos aquí Porque tú No sabías Eso Tú dices Que toda la gente Son buena Bueno no Pero ¿Qué fue contigo? Tú no sabes Ese es tú Que Dios Está hablando Y dice No Eso porque Dios dice No a eso No a más De las drogas No más Bebe mucho A ser bueno Vamos a hablar De ese punto Los seres humanos Somos personas Básicamente débiles Hay una química Que tenemos En el cuerpo Que nos lleva A una forma De pensar Cuando tú Tienes un problema De droga Puede ser Que veas películas Netflix En factuado Con un deporte Entonces Nadie te puede Sacar de ahí Porque aunque tú Entiendas Que estoy mal En esto Porque tú Estás tomando droga Lo que sea Un licor Un cigarrillo Lo sé Que estoy mal Pero El ávido Está integrado Dentro de la persona Que la persona No puede Desafarse de eso A menos que Entre Un milagro Y el milagro es ¿Qué podría ser Un milagro para ustedes? Yo entiendo Un milagro Básicamente Donde la persona Dice Si hago esto Me voy a morir Si no lo hago Voy a perderme Pero es que No lo entienden Porque la gente Que mira Una persona Que aquí hay una motora A 110 millas Por rato Por ahí Sabes que Se aparece Sabes que Por la carretera Y tropezas En el canto Pero Lo sabes Y tienes miedo Pero Pero lo pisa Y eso porque Los otros Siguen con eso Con la Biblia Porque La mente Que la gente Tiene Hoy día No Yo soy bueno Yo hace eso Oye Yo estoy aquí Yo no soy Murio Yo me amo Porque yo me amo Toda la gente No Lea eso El libro de Mateo Capítulo 17 Verso 21 Pero este género No sale sino con oración Y ayuno Y que No sale Este género No sale sino con oración Y ayuno Ayuno Si bien Estando ellos en Galilea Jesús les dijo El hijo del hombre Será entregado en manos de hombres Y le matarán Mas al tercer día Resucitará Eso es Yes Yes Lea otro Veintidós Veintidós Estando ellos en Galilea Jesús les dijo El hijo del hombre Será entregado En manos de hombres Y le matarán Mas al tercer día Resucitará Si Y ellos se entristecieron En gran manera Eso es So Eso porque Los hombres Hablan eso Porque todo día La gente dice No Yo soy bueno No La vida Tiene todo Todo Como dice Los Mediciar Medicina Medicina Bueno Para ti Porque Yo tengo familia Que tengo Todas las drogas Todo eso Nosotros tenemos familia Eso Y cuando nosotros Hablan Ay tú eres nada Tú eres familia Tú hablas así Porque tú Oye pero Que fue con los otros Gente Que no son mi familia Pero quiere Oye Y quiere hablar De la Biblia Eso nosotros Hablan como es Oye Hay una forma Diferente De llevar el mensaje Al pueblo Porque aquí Hay muchas iglesias Puerto Rico Hay muchas iglesias Y muchas Están vacías Pero Hay una forma De llegar al público Que se haya demostrado Que la mejor forma De tú llegar A una persona A rescatar Ese alma Ese corazón Esas ovejas perdidas Hay una forma De llegar a esa gente Al corazón Hay una forma Para hacer eso Sí 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 Nosotros De lo más Con eso La iglesia Que están aquí En Puerto Rico No Hablan de Otra vez Los leyes Ok Cuando la gente Entra en la iglesia Hablan de la Biblia Pero cuando lo Lo pasó Hablan de la Biblia Son Dice Los Los corazones De Dios Son buenos Amatí Cristo Amatú Hace bueno Oye Todos los días La gente No hace bueno Hace malo Hace malo La iglesia No habla Eso Y también Los 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 De Cristo La iglesia No habla Eso Y Y También Los Los Formación De los ¿Cómo dicen? Los Los matrimonios Los Nadie De la iglesia Habla de eso Que Más Que Los 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 hijos De la mujer Toda la familia La iglesia La gente Dice La iglesia No Vamos Buscar También También Los matrimonios También Eso Primero Sí Entonces Y Con Eso Es Uno Porque La iglesia No habla Eso Porque La iglesia Tiene Mucho Fonical Pero Toda Toda La iglesia Sí Toda La iglesia Dice Oye Eso No hace Eso Sí Lo Solo Oye Tú Haces Eso No 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 puede Hacer Porque La iglesia Dice No Hace Eso El libro De Hebreos Capítulo 13 Verso 4 Honroso Sean Todos El matrimonio Y El lecho Sin Mancilla Pero A los Fornicarios Y A los Adúlteros Los Juzgará Dios La gente No Habla Eso En la Biblia Los So Buscar Los Matrimonios De Un Hombre Y Un Mujer Si Quiero Otro Hombre Otro Hombre Eso Bueno Eso Aquí Puerto Rico ¿Sí o no? Sí Pues tú puedes Hacer mal Tú puedes Ver Esto Está Bíblico ¿No? Un asesinato Matanza Que se Pero La persona Se arrepintió Bueno Esto es lo que Sucede En las Hicopistas Como los Oficiales Están Enseñando En las Iglesias Por ejemplo Si yo te fuese Hacer la Preguntativa A cualquier Persona Que nos Estás Escuchando ¿Qué es El pecado? De acuerdo A la Biblia Hacer Lo que Lo debe De acuerdo A los Mandamentos De la Biblia Exacto Pero ¿Qué sucede? Si la Biblia Dice No matarás No cometerás Adulterio No seguirás A un grupo De personas Hacer el mal Porque entonces Las iglesias No están Enseñando Eso Y eso es Lo que Falta En el pueblo De Puerto Rico Eso es Lo que Falta En las Iglesias Las iglesias No están Enseñando Los Mandamientos Las iglesias Te vienen Un versículo Y están Tres horas Y Medias Hablando De nada Y Entonces ¿Dónde Está La Instrucción Al Pueblo Cuando Le voy a Le voy a Le voy a Un versículo Rápido Para 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 Ver Que es Lo que Un pastor Un sacerdote ¿Verdad? Se supone Que le enseñe Al pueblo ¿Verdad? El libro De Malaquías Capítulo 2 Verso 7 Y aquí Es donde Falla Las iglesias Cristianas Dice El libro De Malaquías Capítulo 2 Verso 7 Porque Los labios Del sacerdote Han De guardar La sabiduría Y De su boca El pueblo Buscará La ley No Lo que El pastor Piense No lo que El pastor Quiera ver Por dos Horas Dice El pueblo Buscará La ley Porque Mensajero Es de Jehová De los ejércitos Si él se supone Que lleva Un tipo De mensaje Como el oficial El señor El matrimonio Es honroso Sobre todas las cosas Como el oficial Estaba hablando Ahorita Nosotros tenemos Que amarnos Tenemos que Unificarnos Tenemos que Regresar a Dios Pues entonces Porque el pastor Y en las iglesias No lo vemos Como tú diste Por eso es que Hay tanta matanza Por eso es que Hay tantos homicidios Feminicidios Adulterios Fornicación Y entonces Como los oficiales Están Es verdad Y como la misión Del obispo Fue desde el principio En el 2003 Ahí es donde Tenemos nosotros El pueblo necesita Salvadores Personas que le enseñen Lian Ese es el mensaje De ustedes Que la iglesia Nos está enseñando Los mandamientos Y ustedes vienen A enseñar los mandamientos En la iglesia Con la iglesia Que enseñan los mandamientos Mira Chequea Dame la Deuteronomio Capítulo 10 Versículo 12 Esta es la pregunta Toda la gente Que dice Ellos son cristianos Tienen que preguntar A Dios Y su pastor La vida Mira El libro De Deuteronomio Capítulo 10 Verso 12 Ahora pues Ahora 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 pues Israel Que pide Jehová Tu Dios De ti Mira Que pide Que pide Jehová Tu Dios De ti Nuestra gente En la iglesia No saben eso Que Jehová Tu Dios Pide algo A ti Sigue Si no Son los caminos De Dios Y para Cuando tú Andes En la Camino De Dios Es un cristiano Sigue Deuteronomio Capítulo 10 Verso 12 Ahora pues Israel Que pide Jehová Tu Dios De ti Sino que Temas a Jehová Tu Dios Que andes En todos En todos Sus caminos Andes En todos Sus caminos Y que Lo ames Y que Lo ames A Dios No haciéndolo Así Mira me ama A Dios No Tienes que Amar a Dios En el primer Juan Capítulo 5 Verso 3 Temas Andes En sus caminos Ama a Dios Y vamos a enseñar Como tu puedes Amar a Dios El libro de Primera de Juan Capítulo 5 Verso 3 Pues este Es el amor A Dios Este es el amor De Dios Esa es la cosa Esa es la cosa Que pide Jehová Que guardemos Sus mandamientos Él está diciendo La misma cosa Otra vez Y otra vez Y otra vez Porque nosotros No quieren Escuchar Somos Como se dice Hardhead Cabe 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 No quiere Escuchar Dice Mira yo amo A Dios Ok Dame un favor Hoy es sábado Tu no vas a cocinar Tu no vas a comprar Amén No Yo no puedo hacer eso Pero tu amas a Dios Haces la cosa Que dice Y mira Ahora pues Israel Que pide Jehová Tu Dios De ti Sino que temas A Jehová Tu Dios Que andes En sus caminos Y que lo ames Y lo ames Y que Y sirvas A Jehová Tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Esa es la cosa Nosotros tenemos que Y mira Escucha Otro beso Verso 13 Verso 13 Que guardes Los mandamientos De Jehová Y sus estatutos Que yo te prescribo Hoy Para que tengas Prosperidad Esa es la cosa Nuestra gente Necesita Ese mensaje Hace los mandamientos Ama a Dios Anda con Él En sus caminos El camino de Dios No mi camino O que mi camino Quiere ser cualquier cosa Pero la Biblia dice Mira Para tener El Espíritu Santo Tiene que tener Disciplina Si tu no tienes disciplina Tu no tienes Espíritu Santo Porque tu no estas Guardando los mandamientos Enseña disciplina En la iglesia A ustedes Si Claro que si Y La persona que esta Escuchando ahora Que no esta viendo Y Descubre ahora Que realmente No conoce Los mandamientos Y que no sabe Si esta o no esta Pecando Y cree que si Pero quizas no Donde puede esa persona Ir A orientarse A buscar información Ok Tenemos Youtube Para tu puedes chequear Se llama Israel Unido en Cristo Y tenemos un numero Si tu puedes Si Por lo menos El numero aqui en Puerto Rico El punto de contacto Soy yo El oficial de Deón Mi numero es El 939 371 0929 Estamos disponibles Las 24 horas Cualquier Se entiende Cualquier momento Del dia Nos pueden llamar Y pedirle orientación Porque estamos aqui Para el pueblo Eso es lo que la gente Necesita Ahora mismo Yo te puedo dar El numero de una iglesia Y tu llamas Y quien te coge el telefono La grabadora Pero nosotros no Nosotros tenemos Números en todas Nuestras escuelas Que mira Al momento Te comunican con alguien Para que Para Porque estamos aqui Para atender Las necesidades De nuestro pueblo Y para eso estamos ¿Verdad? Ama a tu próximo Como a ti mismo Pues mira Aquí tenemos Aquí tu tienes Un contacto directo Para que nos puedas Contactar a nosotros Son gratis También Si no No cobramos tampoco No cobramos tampoco Si Supongo que tu tienes Un grupo de personas Que te puedes dirigir Si una persona te llama Que tú crees que tiene Problemas de droga O problemas mentales Tú lo tratas un poquito Pero uno no está preparado Para eso Tienes que dirigir Esa persona A un médico ¿Qué duro? Si, si, si Le do eso 16 16 Primero de Corintios Capítulo 3 Verso 16 No sabéis Que sois el templo De Dios Y que el Espíritu De Dios Mora en vosotros Eso es en los otros En los corazones En los mentes Todos los corazones ¿Verdad? Si alguno destruye El templo de Dios Dios Le destruirá A él Y con eso ¿Qué es lo sobre? Con las drogas Con los bebes Y está fumando Marihuana Está fumando Sigue Todo eso No son buenos De los templos De Dios Vamos a añadir algo más Yo soy entrenador personal Y yo soy nutricionista Y el problema grande Que tiene la humanidad Es que está comiendo Junk food Ah si Porque quería azúcar Tiene mucha azúcar En el cuerpo Si Y te enfermas Si O sea que es otro pecado Lo tomaría El libro de Levítico Capítulo 11 Versículo 2 Verso 1 Habló Jehová A Moisés Y Aarón Diciéndoles Hablad a los hijos De Israel Y decirles Estos son los animales Que comeréis Entre todos Los animales Que hay sobre la tierra Ese dice Dios Porque la gente También Poteriqueño Dice Yo puedo comer Que yo quiero No Yo no puedo comer Todos los que están afuera Porque son malos Y los otros son buenos Y Dios sabe Que son buenos Que son malos Para ti ¿Verdad? Verso 7 También el cerdo Porque tiene pezuñas Y es de pezuñas hendidas Pero no rumia Lo tendréis Por inmundo Porque aquí En Puerto Rico Toda la gente Come eso Tiene ¿Cómo dice? Las patitas de cerdo Sí, eso El caldo de cerdo Todo eso Nosotros no comemos eso Cuando yo estaba Chiquito Y yo vengo aquí Sí, nosotros estamos Comiendo eso Pero cuando Nosotros están Leen la Biblia Dice eso Dios Dice eso Ahora Nosotros no comemos eso Pero hay Viejos Testamentos Y hay Nuevos Testamentos Hay una cosa Que en los Viejos Testamentos No se podían hacer Que ahora sí se puede hacer Que primero Te metí Gracias Disculpa La Biblia A la Biblia Había visto mejores días Este señor Que dice Que baja una chábana Sí Sí No sé quién le dice ¿Qué no puede comer? Fulano Come Come Y oye Si yo hablo Yo para esta comida Yo puedo comer No El libro de 1 Timoteo Capítulo 4 Versículos 4 y 5 Sí Porque todo lo que Dios creó Es bueno Y nada Es Desearse La iglesia dice Desecharse Lea otra vez por favor Porque todo lo que Dios creó Es bueno Y nada es De desecharse Y con eso Come Que tú quieres No es Es falso Porque Dios Si se toma con acción de gracias Porque la palabra de Dios Y por la oración Es santificada ¿Qué son las palabras de Dios? Que son Lea otra vez Porque por la palabra de Dios Y por la oración Es santificado ¿Qué es eso? La iglesia no sabe ¿Qué son los santificados? ¿Otra vez? Santificado Santificado Dios habla de eso Allá atrás De unos nubrios Que los otros pueden comer Y no pueden nada comer Que los otros pueden comer Y no Lea otra vez Es 6 Beso 6 Eso es 6 No, no Es número 5 5 Beso 5 Porque la palabra de Dios Porque por la palabra de Dios Y por la oración Es santificado Si esto Enseñas a los hermanos Será buen ministro De Jesucristo Nutrido Con las palabras de la fe Y de la buena doctrina Que has seguido Y con eso Nosotros Oh Yo puedo comer esto No Vamos para atrás Y que Dios dice Que los otros Si Esto Lo que es 11.45 Y ya Si Si Y con eso Nosotros vamos a enseñar Que la Biblia dice Con Dios Voy Lea El libro de Levíticos Capítulo 11 Versículo 45 Porque yo soy Jehová Que os hago subir De la tierra de Egipto Para ser vuestro Dios Seréis pues santos Porque yo soy santo Esta es la ley Acerca de las bestias Y las aves Y todo ser viviente Que se mueve en las aguas Y todo animal Que se arrastra Sobre la tierra Ajá Para hacer diferencia Entre lo inmundo Y lo limpio Entre los animales Que se pueden comer Y los animales Que no Se pueden comer No pueden comer Pero la iglesia Oye No 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 puede comer Todo Pero aquí Dios dice No Pero Son aquí Son allá Son diferentes Son diferentes No Porque Dios Habla Lo mismo Que dice aquí Los cristianos Dicen No Son diferentes No Que Dios Habla Son los mismos Tú puedes Lea otra vez Para hacer diferencia Entre lo inmundo Y lo limpio Los diferentes Son Que los otros Pueden comer Y los otros No pueden comer Pero la iglesia Dicen No Los otros Pueden comer Todo No Ok Vamos a hacer un ejemplo Ok Estoy caminando Por un lugar Por un campo Llevo tres días caminando Si Se me acabaron La lata de sardina Que tenía En el backpack Sacó el agua Y ya me estoy muriendo Porque no tengo energía Porque no tengo hambre No puedo comer Y luego que pasa Un lechoncito Lo puedo Matar Y comérmelo Dándole Gracias a Dios Por la comida Que me está ofreciendo Porque no tiene ninguna O no puedo comerlo Y ya No No Es mejor oral Que me saque de esa Vale Ok Pero Dame Delos en Juan Eso Porque Nosotros hablan eso Todos los días También con los cristianos Porque cristianos Pero oye Yo no comí Esa comida aquí Pero Dios no dice eso Bueno Pero Leeto El libro de primera de Juan Capítulo 5 Verso 3 Pues este es el amor a Dios Que guardemos sus mandamientos Sigue Y sus mandamientos No son Gradosos O sea que no te vas a causar mal Así mismo Así mismo Y Y algo que no es que el cristiano En la iglesia Se pone en la mente Eso lo que demuestra Es que en la iglesia Hay falta de fe Porque Salmos 37 25 Dice que Yo he sido joven He sido viejo Y nunca he visto un justo Desamparado Ni sus hijos Mendingando pan So Si tú te ves en esa situación No piensas que Si tú eres un hombre de fe Te acuerdas de los mandamientos Estás en una mente con Dios Él no te va a proveer Algún tipo de comida Sea fruta Sea Hay hasta insectos Que Dios permite Que nosotros podamos comer Eso es como la integridad De la persona Que sigue a Dios O sea Integridad como fe Exacto Tiene que tener la fuerza interna Para mantener la fe Aunque no parezca Aunque sea algo En cuenta tuya Aparentemente Ten fe Y yo he señalado La fe De nuestra gente Antes Mira Dame 2 Macabeos Capítulo 7 Versículo 1 Era una mujer Una madre Que tenía Siete hijos Y mira Esta es la historia El libro de 2 Macabeos Capítulo 7 Versículo 1 También sucedió Que tomaron Siete hermanos Con su madre Y obligados Por el rey Contra la ley Para desgustar Carne de cerdo Mira Ellos Querían Dar Cerdo A este niño Y la mamá también Y mira que pasó Y fueron atormentados Porque tú tienes que preguntar Porque tú tienes que preguntar Yo no voy a comer eso Mira O saber de nosotros Estamos dispuestos a morir Antes Antes de transgredir Las leyes De nuestros padres Mira eso Es un fe Hermano Mira Si tú vas a dar lechón a mí Yo no quiero comerlo Yo quería morir Yo no voy a un pelo Leyes de Dios Yo no voy a un pelo Mira Si tú tienes fe Y tú te acuerdas De los mandamientos Si tú necesitas algo Algo para comer Para beber Y tú estás con gente Que guarda los mandamientos Mira Tú tienes hambre Ven para mi casa Vamos a comer Nosotros somos hermanos ¿Cómo se dice situaciones? Situaciones Hay diferentes situaciones Aquí Los amigos de nosotros Querían a los niños A comer cerdo Y ellos Mira Yo voy a morir Yo no voy a comer eso Pero hay veces Que si alguien tiene hambre Y si tú estás con nuestra gente Con la Con la Congregación Con la congregación Nosotros vamos a dar chavos Para comer algo Y eso es algo que Oficiales para mí Y eso es algo que en la iglesia No se ve En la iglesia Todo el mundo da Ofrendas 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 al pastor Pero el pastor vive bien Vive y tiene su casa Pero sin embargo Los miembros de la congregación Los que en realidad Tienen la necesidad El dinero nunca se usa para eso Cuando en los viejos tiempos Cuando tú lees el deutronio Capítulo 14-22 La ofrenda Que era colectada Por los levitas En esos tiempos Era para el pueblo Pablo Y para que veas En el Nuevo Testamento Pablo nunca se desvió en eso Cuando leemos el libro De Hechos capítulo 4 Y todo el mundo Colectaba dinero ¿Para qué? Para por si acaso Yo tenía algún tipo de necesidad Mira Los oficiales Los oficiales me podían ayudar Si el oficial Y su familia Tenían algún tipo de necesidad La congregación Los cuidaba Pero eso es otra cosa ¿Cuál es eso? Axel Axel Sería bueno preguntar Si hay un formato De la coleta Que se hace en iglesia Si tanto por ciento Es para los feligreses Como tal Y tanto por ciento Para la administración Yo me acuerdo La exigencia católica Mi mamá estaba La católica En Ponce Y de vez en cuando Llevaba De vez en cuando Llevaba una comprita Pero no sé cuánto Realmente Era el por ciento De lo que se repartía Los feligreses De lo que se recibía No Lo que el oficial Quiere leer Pablo lo va a contestar aquí Mira esto El libro de Hechos Capítulo 4 Versículo 34 Dice Así Que no había Entre ellos Ningún Ningún Necesitado Porque todos Los que poseían Heredades o casas Las vendías Y traían el precio De lo vendido Y lo ponían A los pies De los apóstoles Esos los líderes Y se repartía A cada uno Según Su necesidad Ese Que los otros Hacen También O sea Si en la iglesia Todos son ricos Pues nadie necesita nada Puede que sí Puede que no Pero Pero siempre Hay gente que necesita Es otra cosa Que yo digo mucho Mira Cuando tú Estás guiando En la calle Vas a una luz roja Y tú ves personas Que están pidiendo dinero Ok Yo tengo casi 70 años ya Yo me acuerdo Que una vez Había una señora Prendiendo dinero En una luz Yo me estacioné Fui a hablar con ella Me dijo que tenía Tres hijos en la casa Que tienen hambre Señora Véngase conmigo Fui a un Que había de cerca Yo no iba a dar dinero Se llevó tres guapas Se fueron más felices Ok No sé Pero mucha gente Lo que usa Utiliza es para Para drogas Otra gente Puede que no No sé Entonces Debo dar dinero A esa gente Que está viviendo En la calle así O no debo hacer eso Bueno Y no La iglesia hace eso La iglesia Tiene Todos los caminos Todas las comidas En la iglesia Y ella Oh Si 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 quiere comida Toda la gente Que está Entra Tiene droga Tiene bebe Sigue con eso Fuma Marihuana Fuma Todo eso Pero La Biblia No dice eso Lea eso El libro Eclesiástico En el apócrifo Capítulo 12 Versículo 1 Cuando tú quieres Hacer bien Hacer bien Porque Toda la gente La iglesia Dice Si yo hacer bien Si yo viste Que un hombre No tiene comida Yo voy a hacer Toma comida Ok Tú dices Bueno Pero tú no sabías Si es tener droga Si es matar Los otros Gente Tú no sabes Nada Es matar Toda la gente Y tú vas Pagar Comida Para él Y atrás Otra vez Más matan Dos Otra gente También Sigue con eso Matan La mujer Están matando Los hombres Pero tú sigues Tener comida Toma Toma No Cuando tú quieres Cuando tú quieras Hacer bien Conoce a quien tú lo haces A tú haces Oye eso Porque tú no sabías Si este hombre O esta muchacha Están droga O está afuera Porque está ¿Cómo dice? Fighting Está peleando Con el amigo Con el amigo Con la mamá O también No quiere oír La mamá También La papá Y están en la calle ¿Tú viste eso? Todos los muchachos Están en la calle Porque la gente No quiere escuchar La mamá También La papá También Eso está en la Biblia Pero leo otra vez uno Cuando tú quieras Hacer bien Conoce a quien tú lo haces Así tú serás agradecido Por tus beneficios Tu beneficio Con Dios Porque Los beneficios Que nosotros tienen Es que Dios Ponga Con nosotros ¿Ok? ¿Tenemos más? Sigue, sigue Haz bien al hombre peadoso Y tú hallarás Una recompensa Y si no por él Todavía desde el altísimo No puede venir Nada bueno Del que está Todo el tiempo Ocupado En maldad Ni el que no Da limosna Es que Dios dice Y eso porque Nosotros Cuando nosotros Hacemos bueno Yo le digo Oh, hoy día Nosotros estamos hablando Con un hombre Y le digo Oh, yo quiero comer Oye Pero oye La verdad de Dios Antes Que yo tenga Comida para ti Oh, no Yo no quiero escuchar Eso No, también comida Tú eres La gente que habla Yo Sí Ah, pero también dinero También comida No Los otros son diferentes De los cristianos Hable Y oye Escucha La Biblia Primero Que los otros Tienen comida Para ti Y eso El libro de Hechos Capítulo 3 Versículo 3 Para reforzar Lo que el oficial Está diciendo Este Cuando vio a Pedro Y a Juan Que iban a entrar En el templo Le rogaba Tienes 10 Tienes 10 en limosna Pedro Pedro Con Juan fijando En él los ojos Dijo Míranos Entonces Él estuvo Atento Esperando recibir De ellos Algo Esos son los agentes Que estaban afuera Que estaban afuera En McTown Sí En Burger King En las luces Sí En las luces ¿Cómo dice? Hable la puerta Para todas las mujeres Oh, sí ¿Quieren entrar? ¿Tienen dinero? Oye Yo tengo camina ¿Sí o no? Eso es lo mismo Sigue Verso 6 Mas Pedro dijo No tengo plata Ni oro Pero lo que tengo Te doy En el nombre De Jesucristo De Nazaret Levántate Y anda Y eso Que nosotros Hacemos Lo mismo Lo mismo ¿Tienen más? No se lo hacen No se lo hacen Y eso Porque nosotros Yo tengo La voz de Dios Yo tengo la Biblia Yo tengo espíritu Y eso porque nosotros Hablan con él Y la gente No, yo no quiero eso Ok, vaya Vamos a resumir Lo que hemos hablado aquí Hombre Hay tres puntos básicos Número uno fue Que descubrimos Cuál es el propósito De la conversación Es que la gente No conoce los mandamientos Así es Y que el propósito De la iglesia Es que conozca los mandamientos Número dos fue De que la gente No puede pedir dinero Y vivir de la iglesia Sino que la idea Es que vive de la palabra Que el capte la palabra Que aprenda la palabra Y ahí Ahí tiene todo ¿Qué más se nos quedó? Ah Y yo Yo explico mucho esto De Si tú me das un servicio Que antes Tú vuelves a la calle Y la gente Te limpiaba De parabrisas Te limpiaba Los zapatos Y tú te pagabas Chévere Pero mira En forma de anécdotas Yo fui a una gasolinera Hace años atrás En Ponce Y algún individuo Pierdó dinero En la gasolinera Dije pues Limpiame el carro A echarme gasolina ¿Sabes qué me dijo? Tú quieres que yo trabaje Tú quieres que yo trabaje Óperlo Porque aquí ¿Cuál fue el otro punto? Se me quedó Los mandamientos Ah sí Los mandamientos Oh sí Estos también Sí Y también Los Los mismos físicos De Cristo Los 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 pies Los cabezas Porque Toda la iglesia También Dice que Cristo Era blanco Tiene ojos Azul Tiene barba Sí Tiene barba Porque dice En la Biblia Pero Las fotos Que están En la iglesia Hoy día No son Cristo Es un hombre Es un hombre Llamándose Ciso Bollea Pero la Biblia Lo dice Lo físicamente De Cristo Y también El color De Cristo Están En la Biblia Lea eso No I'm going to get Cesar Borges Oh Can you please get the picture Cesar Borges Coge Los fotos De Cesar Lea eso Lea el número uno El libro de Apocalipsis Capítulo uno Verso uno La revelación De Jesucristo ¿De quién? La revelación De Jesucristo Ley Que Dios le dio Para manifestar A sus siervos A los otros Porque Todo lo es decir Yo Nadie viste Cristo Pero murió Si Cristo murió Eterno físicamente Lea otra vez La revelación De Jesucristo Que Dios le dio Para manifestar A sus siervos Las cosas Que deben suceder Pronto Y la declaró Enviándola Por medio de su ángel A su siervo Juan La revelación De Jesucristo Que Dios le dio Para manifestar A sus siervos Las cosas Que deben suceder Pronto Y la declaró Enviándola Por medio de su ángel A su siervo Juan Que ha dado Testimonio De la palabra De Dios Y del testimonio De Jesucristo Y de todas Las cosas Que ha visto Que ha visto Porque Juan Viste Cristo Sigue Verso 3 Bienaventurado El que lee Y los que oyen Las palabras De esta profecía Oye Que la La que Las palabras De esta profecía Sigue Y guardan Las cosas En ellas escritas Sigue Porque el tiempo Está cerca Ok Vamos a ver Verso 14 Verso 14 Su cabeza Y sus cabellos Eran blancos Como blanca lana Como nieve Como nieve Eso Eso Cristo La cabeza Lea otra vez Por favor Su cabeza Y sus cabellos Eran blancos Como blanca lana Blanco Como blanca lana Eso 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 Lo textura Ok Sigue Como nieve Como nieve Sigue Sus ojos Como llama De fuego Los ojos De Cristo Son rojo Eso es lo que Llama de fuego Pero hoy día Los fotos Que tiene Cristo Los ojos Son azul Son azul Eso es mentiroso Porque la Biblia dice Los ojos de Cristo Son rojo Como fuego Ley Y sus pies Y los pies Otra vez Que nadie Evite Cristo Pero oye Él mudió Si Él mudió Él tiene oficialmente Él tiene color Él tiene pelo Como los otros Él tiene Si Él tiene cuerpo Él tiene mano Ok Sigue leyendo Y sus pies Semejantes Al bronce Bruñido Al bronce Que color son Bronce Bronce Como café Ok Sigue Si Refulgente Como en un horno Sigue Y su voz Como es Es Por favor Perdón Lea eso Otra vez Y sus pies Semejantes Al bronce Bruñido Refulgente Como en un horno Como en un horno Más negro Un horno Que es malo Si Que es malo Eso es Los 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 De la Vida Dice Que Cristo Tap Tengo otro Más Si Dame Daniel No Daniel Ah No El libro 79 79 No Aquí Aquí Mismo El libro De Daniel Capítulo 10 Verso 6 Su cuerpo Era como de verilo Y su rostro Parecía un relámpago Sigue Y sus ojos Como antorchas De fuego De fuego Lo mismo Color De Cristo Porque Estaba hablando Cristo Los ojos Son rojos Sigue Y sus brazos Y sus pies Como el color De bronce Como el de color Color Porque la gente dice Nadie viste Cristo Pero él tiene color ¿Qué color él tiene? Ley De bronce Bruñido Bronce Bruñido Negro Sigue Y el sonido De sus palabras Como el estruendo De una multitud En multitud Porque habla mucho Como un hombre Y la iglesia Hoy día No habla así Habla así Como un mujer Ay Como tú estás No La vida dice Que Cristo Estamos muy fuertes Como un macho Como un hombre ¿Tienen ustedes Féminas en la iglesia? Sí No 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 Es decir Do we have females En el car Sí Él tiene Esposa Yo también Tengo esposa Pero tengo Más Mujer En la iglesia De nosotros Y aquí también En Puerto Rico En posiciones Como Administración Exacto Sí Lo que sucede Es que muchas veces Muchas veces La gente Nos protagoniza ¿Verdad? Como un movimiento Machista Porque estamos Los hombres Son los que salen A enseñar Pero cuando entonces Nosotros vemos Escrituras como Ezequiel 34 ¿Verdad? El último versículo Dice que los pastores ¿Verdad? Los que salían a la calle Eran hombres Tú nunca lees En ninguna parte De la Biblia Donde una mujer Estaba en la calle Predicando Sí Bueno Escucha Nosotros tenemos Que los mujeres Pueden hacer En la Biblia Porque Oye Titus Titus Porque También la iglesia Tiene mujer Habla Sí Habla Cuando la mujer Como los pastores Que son mujeres Habla con toda la gente Con los hombres Con las muchachas Pero La Biblia dice Cuando la mujer Habla La Biblia Habla con las otras mujeres Y también Con la niña ¿Entiendes? Ya cacho Lea El libro de Titus Capítulo 2 Verso 3 Ajá Las ancianas Asimismo Sean reverentes En su porte No calumnadoras No esclavas No esclavas No esclavas No esclavas Tres Las ancianas Asimismo Sean reverentes En su porte Ajá No calumnadoras No esclavas Del vinos Maestras del bien Maestras del bien Esa es la mujer Sigue Que enseñen a las mujeres jóvenes Amar a sus maridos Y a sus hijos Sigue Hacer prudentes Castas Cuidadosas de su casa Buenas Sujetas a sus maridos Para que la palabra de Dios No sea blasfemada Ese que la mujer Puede hacer en la iglesia Que se vea el ejemplo Sí Sí Pero hoy día La mujer Que está en la iglesia Que habla Que son pastor Habla con toda la gente También habla con los hombres Pero no No puede hablar con los hombres Dame eso El libro de 1 Timoteo Capítulo 2 Verso 12 Porque no permito A la mujer enseñar Ni ejercer dominio Sobre el hombre Sino estar en silencio Sigue Porque Adán fue formado primero Después Eva Y Adán No fue engañado Sino que la mujer Siendo engañada Incurrió en transgresión Ese está en la Biblia Wow Vamos a dejarlo ahí Ah sí Pero ¿Tienes algo que decir? ¿Cómo? Ya se ha entrado No viste Lo único que yo quiero decir Por lo menos de mi parte Antes de cerrarle Que Como puede ver Nosotros no somos Un movimiento de odio Allá afuera nos ven Como Bueno Allá afuera nos tienen Clasificado ¿Verdad? Con el Ku Klux Klan Y todas esas cosas Cuando usted puede ver Nosotros podemos tener Conversación Con cualquier persona Nosotros estamos aquí Para nuestra gente Y para atravesar El orden de Dios Aquí en el mundo Y también Nosotros no vamos a hacer Todo eso Para dinero Nosotros vamos a hacer Todo eso Porque Dios dice Oye Hace esto Ese es tu trabajo Nosotros tenemos Trabajo Tienes dinero Pero cuando Cuando Dios dice Oye Este Trabajar Conmigo Nosotros vamos a hacer Nosotros no estamos aquí Dicen Oye Dame dinero Porque no No Cuando nosotros leemos Ahorita Que la gente Que estaba con nosotros En la iglesia Si nosotros pueden ayudar Porque la gente No tiene dinero No tiene comida Hacer Nosotros vamos a entrar Oye Toma dinero Toma comida Porque tú estás Haciendo Las leyes de Dios Así es Eso es lo que los ojos Tienes que hacer un podcast Mira Es fácil Fácil Te buscas una maquinita Que grabes Y grabes Más que audio Porque la gente Gusta los videos Pero quien está viendo Si tú estás Haciendo en el gimnasio Lo que quieres Son más que Escuchar Nada más Y eso es fácil Grabarlo Si necesitas ayuda Toma ese Y tú lo has ayudado En cómo haces el podcast Claro Sí Eso mira Yo pago Yo pago 7 dólares Yo tengo 5 podcasts Pago 7 dólares Por uno O 11 por otro Mensual Y ahí Tienes un website Y te dan todo Y tú lo subes ya Pues viste Definitivamente Vamos a tener que estar en contacto Para nosotros Poder hacerlo aquí también Pues muchas gracias A mi gente Espérate a ustedes Aquí Yo soy Otra vez Yo soy Oficial Liam Y también Las iglesias Que nosotros llamamos Son Israel Unido Y Cristo Otra vez Yo soy Oficial Liam Oficial Oficial De Puerto Rico Ok En coerzo Shalom Salom Huerta Rivera Con AgiTerapia Muchas gracias Hasta la próxima Gracias 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 ¡Gracias!